Que nada cague mi karma Jame Que nada cague mi karma Que nada cague mi karma Jame Que nada me cague el karma Ahí está Que nada cague mi karma No soy Goku Oye, ya me la cagaron Espera, espera ya sé que es Espera déjame adivinar Líder del sistema Espera yo sé lo que quieres Momento, no sé Eh, tiene que ver con ovnis Vamos Ok voy Te voy a presentar a uno de mis jefes Ya que eres especial para esto Así que hay rangos más altos en el sistema Jefe J le presento al Hippie Truth Truth mi jefe J Que dice el gran negro El espacio es inmenso Troleanos Que yo, que Lo puedo hacer No puedo creer que el sistema me requiera para esto Ese objeto que CJ robó Es un símbolo de paz Es el humo sagrado de los troleanos Ok, voy ¿Por qué movemos las manos así? Lo que CJ robó para ti Es una droga Como regalo de amistad Hacia una raza llamada troll Pero con tu ayuda y deseo de amistad Podríamos dar una buena presentación Porque soy el único que no mueve las manos No me saquen de esto LOL Cuando lo reciban invítalos y llevarlos al aeropuerto de CJ Si sucede algo Igual ve al aeropuerto Con la droga Tu nación cuenta contigo Truth Allá voy Ese auto del sistema me servirá Solo veré el tamaño para saber si es ideal para el gusto de los troleanos Espera es mi auto no te lo lleves Puta madre me cago en el sistema ¿Cómo hiciste eso? Ja, tecnología Ok me voy Hasta siempre CJ Donde caga el papa Tus nuevas instrucciones son que vayas solo al Ilpro Vino a buscar a Truth ya que está solo y se llevó mi auto Termina con lo que esté haciendo y llévalo a tu aeropuerto Verás las nuevas instalaciones de mis jefes K y J Procura que Truth siga con vida Porque lo mandaron a él Con suerte sabe conducir ¿Y qué hicieron con mi aeropuerto? Desde que me informaron del asesinato del señor invisible mudo Muchas cosas suceden en San Andreas Por ejemplo la luna Ya no es la misma Bien amigos una vez más CJ y el club de caza Solo tengo al camarógrafo para que grabe mis hazañas Iré por mi motocicleta que he estacionado cerca de aquí Un truco Nico Beligno sin ni mierda Esos jefes de torreno No me dan buena pinta Y para que mandaron a Truth a hacer el trabajo de un hombre Ese maricón no solo está safado Sino que lo mandan por el destino de la tierra Puta madre Truth 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 donde estas men Puta madre Puta madre seguirá vivo Truth Hablas del gilipollas hippie Estuvo hace un rato por aquí No golpees Está afuera Creo que aún no se ha ido Puta madre Afuera Truth Ayana CJ Eres tu hermano Yo pensé que eran amigos El sistema tenía razón Son enemigos Me hizo ver la luz Que putas te hizo esa cosa de ahí Te destruiré No importa que Con todo mi arsenal Que aparece mágicamente Por el poder que me concibió El mismísimo Chuck Norris No me hagas ni mierda Soy el puto amo invencible Ya le avise a mi jefe Que se puede empezar la conquista A ustedes seres humanos No sé quién debe Puta madre Ya me cague en mis armas Si no puedo con armas Te sacaré el puto aire Usando mi puño Puta madre Eso pude hacer hace rato Ahora a ver a los del sistema Oye Truth Vamos a mi aeropuerto Oh si Oigan KJ Que es lo que quieren con Truth CJ Será hora Aunque lo deteste Tenían razón Me venderé Tienen lo de Truth Oye J Esta vez Quédate callado Yo hablaré Por el momento Puta madre Cargarme a los troleanos No creo que sea tan difícil Toma esa minibum Para joder a los jodidos Truth Tómame una foto Quiero guardar este momento Puta una foto Para que déjate de mierdas Honestamente Esta foto Desaparecerá Ya feliz Subamos al auto Mientras esperamos Para fingir demencia Está bien Fingamos demencia Jodida FBI Racher O sea que Fingir demencia Es un buen plan En mis tiempos No se hace así Puta ahí están Hay que esperar En cualquier momento Llegaran CJ Planea algo Para que sientan Que están seguros Así no se alejarán Y si disparas Reaccionaran Ya los vi Ahora a esperar Saben Son hermosas Verdad Las estrellas Hace tiempo Que no las veía En fin Cantaré Feliz Feliz Una canción Cantaré Feliz Una canción O que se falta Ahora Despoder a los Jodidos Roleanos Dispara 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 Vamos Dispara Dispara No se puede No se puede Con el primero Carguenos Carguenos A todos Vengan Carguenos Estos Torianos Hijos De puta Que se drogue CJ Dispara Hay que matarlos Hahahaha 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 ki F bella ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!